Oración al Ángel de la Guarda 23 de Agosto En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Querido Ángel de mi Guarda, deseo que escuches esta oración que dirijo a ti con los deseos que tengo para que actúes en mi vida. Tú has escogido por misión cuidar de mí y de mi familia, y me proteges y por eso acudo a ti para pedirte que me cubras con tus alas, que abarques todo mi ser con tu amor angelical. Te ruego, mi Santo Ángel Custodio, me conceda la fuerza del amor divino con el fin de que nunca decaiga y toda la fuerza para no cometer más errores. Que tu Espíritu me defienda del enemigo, que todo peligro se esfume, y guiado por tu poder, alcanzar el ingreso en las puertas del cielo a la casa del Padre. Ángel de Dios, dame la habilidad para siempre escuchar tu mensaje y que lo siga, que vaya siempre contigo hacia Dios que me lo envía. Tú, testigo de lo invisible, presencia del cielo, gracias por tu fiel custodia, gracias por tu compañía. En las sombras de la noche me defiendes del demonio, tendiendo sobre mi pecho tus alas de nácar y de oro. En presencia de los ángeles subo al cielo nuestro canto. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Oh mi Santo Ángel de la Guarda, cuida de mi alma y cuerpo, ilumina mi mente para que pueda conocer mejor al Señor mi Dios y amarlo con todo mi corazón. Vigílame cuando rezo, para que no ceda las distracciones de la vida. Sosténme con tus consejos para vivir como un buen cristiano y ayúdeme a cumplir las obras con generosidad. Defiéndeme de los engaños del maligno. Socórreme durante las tentaciones para que pueda vencer en la lucha contra el mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.